Entérate, aconteceré electoral a la semana. ¿Qué tal Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Consejeras y consejeros del INE y el Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral de la Cámara de Diputados dialogaron en torno a consideraciones técnicas y operativas para una eventual reforma electoral. Avala comisión ante proyecto de presupuesto del Instituto para el Ejercicio 2020. El documento será analizado por el Consejo General el 28 de agosto. Señala consejero presidente Lorenzo Córdoba que son tiempos de seguir empujando el fortalecimiento de los órganos electorales. Urgen a tipificar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género en el tercer encuentro de observatorios locales en participación política de las mujeres. Suscribe INE dos convenios de colaboración con el gobierno de Guanajuato para la actualización del padrón electoral y para fortalecer la cultura cívica. El 19 de agosto inició el periodo de registro del proceso de selección y designación de tres consejeras y consejeros para los organismos públicos locales de Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. Este lunes el INE y el INAI firmaron un convenio de colaboración en el marco del Foro Democracia y Derecho a la Información en México, Reflexiones a Cinco Años 2014-2019. El pasado lunes 19 de agosto el INE y el Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral de la Cámara de Diputados llevaron a cabo una reunión en donde consejeras y consejeros del Instituto intercambiaron un diálogo abierto con diputadas y diputados en torno a consideraciones técnicas y operativas para una eventual reforma electoral. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que tras un proceso democratizador con cambios pactados por las fuerzas políticas a lo largo de más de cuatro décadas, la democracia mexicana hoy es fuerte y saludable. Este modelo electoral, hay que decirlo también, si bien es perfectible y sin duda hay mucho que hacer en esta materia, es un referente en el concierto nacional. El pasado 2 de junio, un dato adicional, se completó el primer ciclo de vida de la Reforma Electoral de 2014. Con la elección de Baja California, todos los cargos de elección popular del país a nivel municipal, a nivel de diputaciones locales, de gubernaturas o de legisladores federales, todos, incluyendo por supuesto la Presidencia de la República, han sido renovados con las reglas establecidas en 2014 y es un momento propicio para hacer un balance objetivo de los logros que se han conseguido y de las mejoras que se le pueden aplicar al sistema electoral. Señaló que ante una eventual reforma electoral debe cuidarse la autonomía, la certeza, la equidad, y la pluralidad en la representación. Nadie está en contra, ni puede estarlo, del uso racional y eficiente de los recursos públicos. Pero también estamos convencidos de que esta construcción conjunta, en términos de la racionalidad presupuestaria, debe implicar que no haya un paso atrás en la vulneración, en el empaque de la autonomía de las autoridades electorales, en los mecanismos que permiten certeza en las reglas y en los procedimientos, así como en la equidad de la contienda y en la representación de nuestra pluralidad. El consejero Marco Antonio Baños destacó la importancia de dotar de autonomía administrativa a los organismos públicos locales, así como regular diferentes niveles de sanciones para las y los consejeros locales, mientras que la consejera Pamela San Martín consideró que es factible la nacionalización de las elecciones y dijo que si se opta por conservar a los órganos locales, deben reforzarse los mecanismos de colaboración con el INE. Los OPLES se han convertido en dependientes del INE en cuanto a la normativa y en cuanto a la ejecución de las actividades y creo que aquí tenemos un punto de posibilidad de mejora, ya sea nacionalizando las elecciones o obviamente con una reingeniería acompañada de esto, o viendo cómo se fortalece este mecanismo de coordinación, porque las implicaciones que ha tenido para la estructura son implicaciones muy fuertes en cuanto a este seguimiento y este acompañamiento. Y el consejero Ciro Murayama destacó que ante una reforma, el Servicio Profesional Electoral Nacional debe preservarse en favor de la imparcialidad en la organización de elecciones. Identifiquemos que no, que no hay que hacer. Y una de esas es prescindir del Servicio Profesional Electoral Nacional. Si una garantía tienen ustedes de que los funcionarios del INE van a hacer bien su trabajo, es porque ellos a su vez tienen una garantía, que es que son totalmente ajenos al resultado. Como servidores públicos, ellos van a seguir desarrollando su labor, gane quien gane y pierda quien pierda. Nunca le van a deber su trabajo a los actores políticos. Y tampoco, por cierto, a los consejeros electorales. Déjenme decirles que todos los miembros del servicio llegan a través de concursos públicos de oposición. El consejero Benito Nassif detalló que el sistema de fiscalización que mandató la reforma de 2014 está consolidado y reconoció que hay áreas de mejora, como la determinación de los gastos de campaña, sobre todo a nivel local. Por su parte, la consejera Dania Rabel señaló la importancia de legislar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Se tiene que poner claramente el tipo administrativo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se tiene que decir qué tipo de infracciones constituyen violencia política contra las mujeres por razón de género. Se tiene que referir cuáles son los sujetos que pueden incurrir en este tipo de acciones y, sobre todo, qué sanción va a corresponder cuando se actualice la violencia política contra las mujeres por razón de género. El viernes 23 de agosto, la Comisión Temporal de Presupuesto aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, cifra que asciende a 12.493 millones de pesos y que permitirá al Instituto la operación anual, así como las actividades de organización de las elecciones locales de 2020 y el arranque de los procesos electorales federal y locales de 2021. En conferencia de prensa, previa a la aprobación del documento, el presidente de la Comisión, el consejero Benito Nassif, dijo que en la integración se aplicaron los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y economía para cumplir con las atribuciones constitucionales y legales. El presupuesto base corresponde a los recursos para la operación ordinaria del Instituto. Para dicho rubro, el INES solicitará 10.381 millones de pesos, lo que representa una disminución de 1.1% en términos reales respecto a lo requerido para el 2019. La cartera institucional de proyectos para 2020 está integrada por dos componentes principales. Por una parte, lo relacionado con el proceso electoral federal 2020-2021, que requiere recursos por 553.7 millones de pesos. Para los procesos electorales locales, se propone solicitar un 57% menos de recursos que en 2019. El monto total que prevé solicitar el INE, esto es muy importante aclararlo, representa el 0.21% del presupuesto de egresos de la Federación. Destacó que el presupuesto que se solicitará es el necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales y se refirió a la función del INE en el país. Sería preocupante que un órgano autónomo a quien se le encomienda una función tan importante en nuestro país no contara con los recursos para realizar sus funciones, porque eso implicaría dejarlo en una situación de insuficiencia e incapacitarlo para garantizar los derechos políticos electorales de los mexicanos. El Instituto Nacional Electoral no es una institución que ha estado de adorno, ha sido un actor fundamental en la transición a la democracia en este país y en garantizar la contienda electoral que se realice en condiciones de equidad, de justicia y de legalidad. Ese ha sido el trabajo del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral. El anteproyecto de presupuesto será analizado y en su caso aprobado por el Consejo General este miércoles 28 de agosto. La semana pasada el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Organización de los Estados Americanos realizaron el primer Congreso Internacional de Organismos Certificados en Normas de Calidad, en donde el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que son tiempos de seguir empujando el fortalecimiento de los órganos electorales mediante el perfeccionamiento de los procedimientos y la incorporación de innovaciones tecnológicas. Recordó que la reforma de 2014 permitió estandarizar la organización de las elecciones locales y federales y mencionó resultados de la instrumentación del Sistema Nacional de Elecciones. Se ha elevado la equidad, transparencia y competitividad en todos los ámbitos geoelectorales. Hemos tenido el mayor índice de alternancias en el país y creo que el índice de alternancia en nuestro país, un índice inédito, en el último lustro, si se le compara con la historia de nuestra democratización, habla de cómo justamente en México hemos logrado construir las condiciones para que exista un voto libre. No habría posibilidad de la alternancia si el voto no fuera efectivamente libre. Dijo que los sistemas electorales son perfectibles, por lo que encuentros como el Congreso Internacional son útiles para no perder de vista la perspectiva y los desafíos que enfrentan las democracias. En otra información, al participar en la reunión de coordinación y evaluación entre las y los vocales ejecutivos del INE y consejeras y consejeros presidentes de los organismos públicos locales, el consejero presidente del Instituto dijo que las autoridades electorales nacional y locales están afinando procesos del Sistema Nacional Electoral de cara al futuro, por lo que se reforzará lo que se ha hecho bien y se revisará lo que se tiene que mejorar para entregar buenas cuentas a la ciudadanía en 2021. Por otro lado, en el tercer encuentro de observatorios locales de participación política de las mujeres, la consejera Dania Rabel señaló que la violencia política contra las mujeres por razón de género es el principal problema para garantizar igualdad de condiciones en los procesos democráticos, por lo que urgió a su tipificación. En el encuentro, que tuvo el objetivo de fortalecer la vinculación entre el Observatorio Nacional y los 32 observatorios locales, dijo que se tiene que valorar cómo hacer posible la paridad en las 15 gubernaturas que se elegirán en 2021, por lo que planteó la posibilidad de analizar la aplicación de la paridad horizontal y que así se puedan dar por lo menos siete postulaciones a mujeres. Por su parte, la consejera Adriana Favela recomendó que desde los estados se exija a los partidos que en el 50% de la distribución de sus promocionales aparezcan las candidaturas de mujeres, usen lenguaje incluyente y eviten los estereotipos de género. Mientras que la consejera Claudia Zavala mencionó que aún hay pendientes por atender para las mujeres indígenas y afromexicanas. El jueves pasado, el consejero Enrique Andrade participó en el foro Acción Afirmativa para Migrantes y sus Derechos Políticos, llevado a cabo por la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde afirmó que la comunidad migrante es un grupo subrepresentado que necesita ser escuchado ya que son mexicanas y mexicanos que siguen aportando en lo cultural y social a sus familias y que está cercano a México. Este lunes, el INE y el INAI llevan a cabo el foro Democracia y Derecho a la Información en México, reflexiones a cinco años 2014-2019, con el fin de conformar un espacio para la reflexión colectiva sobre la relación entre democracia, transparencia y derecho a la información en el México actual. Esto en conmemoración de los cinco años de la última reforma constitucional electoral. En el marco de este foro, las dos instituciones firmaron un convenio de colaboración. El INE suscribió dos convenios de colaboración con el gobierno del estado de Guanajuato. El primero, relativo al intercambio de información para notificar a la autoridad electoral sobre personas fallecidas en tránsito en la entidad y el segundo, para fortalecer la cultura cívica. El presidente del INE recordó que los órganos electorales, además de cumplir con su función de organizar elecciones, cumplen otras que van más allá del ámbito electoral y brindan permanentemente servicios a la sociedad mexicana, como es la expedición de la credencial de elector. En presencia del gobernador, Diego Sinué Rodríguez, explicó que gracias a la credibilidad generada por la base de datos del padrón electoral y de la credencial para votar, se han propiciado diversas modalidades de utilidad pública con base en dichos instrumentos, sin vulnerar la secrecía de la información personal proporcionada como el combate al robo de identidad, la identificación de cadáveres, la verificación de la personalidad jurídica de quienes realizan trámites ante los notarios del país, así como para evitar la evasión fiscal y el ingreso de dinero de fuentes no autorizadas a la competencia electoral, para lo cual el INE ha suscrito diversos convenios. Por su parte, el gobernador Diego Sinué Rodríguez dijo que Guanajuato es una entidad comprometida con la democracia y señaló la necesidad de trabajar para fortalecer las instituciones. El pasado lunes 19 de agosto inició el periodo de registro al proceso de selección y designación de tres consejeras y consejeros para los organismos públicos locales de Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz. Este periodo finalizará el 30 de agosto para luego dar paso a la verificación de los requisitos legales a más tardar el 11 de octubre. El 9 de noviembre el Ceneval aplicará y calificará el examen de conocimientos y el 23 del mismo mes se llevará a cabo el ensayo presencial que aplicará y calificará el Colegio de México, mientras que las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que apruebe la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE para que a más tardar el 23 de enero de 2020 se realicen las designaciones. Al participar en el Seminario Justicia Constitucional y Parlamento Abierto en el INAI, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, afirmó que se debe trabajar para desarrollar más herramientas que impulsen más la transparencia de las sentencias para que ello impacte en una mejor percepción de la ciudadanía hacia los tribunales judiciales. La magistrada de la Sala Superior, Mónica Soto, participó en el tercer encuentro de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres, donde expresó que México no resiste más violencia, advirtió que la lucha por los derechos de las mujeres no será silenciosa y conminó a trabajar en la sororidad. Además, el magistrado presidente, Felipe Fuentes, coincidió en la necesidad de reflexionar sobre la eficiencia y eficacia de los organismos electorales y dijo que los procesos de certificación son cruciales para garantizar la integridad en el desempeño institucional y favorecer la calidad de la democracia, al participar en el Congreso Internacional de Organismos Certificados en Normas de Calidad. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante del quehacer electoral. Y tampoco se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com.inemexico y en Twitter busquen arroba INE México. Muchas gracias Juan Carlos. Gracias Adriana y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INETV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral